La contaminación de los mantos freáticos en la península de Yucatán, pero sobre todo en la zona maya, es un tema de suma preocupación y de necesaria atención de las autoridades. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y dependencias ambientalistas juegan un papel importante entre la sociedad, y ahora más que nunca, acciones como la reforestación y conciencia sobre el cuidado del vital líquido se deberían duplicar. El gerente de la capa en la demarcación, José Valadezchi, al inaugurar el foro infantil denominado Cuidemos el Agua, Es Vida y Salud, en el jardín de niños Federico Froebel, enfatizó la importancia que reza el uso adecuado del vital líquido, la cultura de ubicar la basura en su lugar, la reforestación y también el ciclo de vida de estos elementos, a fin de prevenir futuras consecuencias en la salud de las nuevas generaciones. Entonces, dentro de eso, el agua, ustedes saben muy bien que se cumple un ciclo, entonces si no hay árboles, definitivamente no vamos a tener lluvia, nuestros mantos no se van a recargar, y eso nos va a complicar más, lo que va a suceder es que en cada periodo determinado vamos a estar perforando todavía más y más, hasta que ya la capacidad de nuestros equipos para perforarnos sean suficientes, y tengamos que hacer nuevos pozos en otro lado donde la selva te va a hacer a cierto punto de origen. Entonces esto nosotros estamos coadivando y poniendo nuestro granito de arena para que las nuevas generaciones ya vayan creándose un concepto de que hay que cuidar el agua, porque es un recurso no renovable, que sí se puede recargar, pero si no le damos el cuidado adecuado vamos a tener el problema de contaminar los mantos, y eso por más que tengamos lluvia, eso no lo vamos a poder controlar. La zona de la Candelaria que abarca la zona de producción es donde hay una real amenaza, y quiero comentarte que en el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, soy miembro también activo del Comité de Usuarios de Aguas Nacionales, decirte que ya se está elaborando un estudio, un anteproyecto de estudio, para que ya se vaya por medio de cuestiones ya más técnicas, sofisticadas, se vaya haciendo un análisis realmente hasta donde ha permeado los agroquímicos hacia los mantos freáticos. Expuso como ejemplo, los mantos freáticos sufren de constante contaminación en toda la península de Yucatán, que bien representan un río subterráneo y la zona de Candelaria, este problema se ha complicado, en tanto el nivel de contaminación podría reflejarse no solo en áreas adyacentes a este poblado, sino también en las bellezas naturales que posee la zona turística del estado de Quintana Roo. Con imágenes de Antonio Medina, Informo para Provisión, Juan Ojeda.